Una cuestión, se está enlazando la senadora Ana Lilia Rivera, y bueno, pues, quiere comentar algo, dar un breve mensaje, no sé si se le pueda dar acceso, si no está escuchando ahorita la senadora. Ya se lo reactivamos, pero no es bien. Ah, se va a enlazar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, adelante. Muchas gracias. Pues no es mi afán interrumpir las ponencias extraordinarias que estoy escuchando. Escuché a nuestro estimado compañero Pablo. Sí es Pablo, ¿verdad? ¿O te suma? Pedro. 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 Desde esta cámara no los identifico, pero como son iguales, entonces me da mucho gusto escucharlos. Me da mucha alegría y festejo y valoro todo el esfuerzo que han hecho para celebrar este primer Congreso Nacional de Productores de Bioinsumos y de Protección Orgánica y Regenerativa. Efectivamente, como lo acabo de escuchar hace unos minutos, los próximos años van a tener un acelerado cambio en nuestra forma de producir alimentos, porque el propio planeta, nuestra condición de salud, las nuevas pandemias que hoy someten a la humanidad, no solamente la pandemia de la COVID que tiene al mundo anonadado, sino también las pandemias que hemos desarrollado de manera lenta, permanente, que se han convertido en México, sobre todo en enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, producto de 30 años de una colonización alimentaria que acabó con nuestra sana alimentación y nuestras sanas costumbres de comer, pero que hace crisis esta revolución verde que nos obligaron los grandes monopolios agroalimentarios a ejercer en el mundo. Y hoy recordar desde este maravilloso lugar en el que ustedes se encuentran, en Coetzalán, que la agricultura sostenible, la que resiste, es la agricultura de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que hoy reclama la dignidad que se perdió cuando la Revolución Verde descalificó el conocimiento de nuestras campesinas, campesinos y pueblos originarios. Por eso, lo que dicen en este foro es cierto, este acelerado cambio hacia una agricultura más resiliente, a una producción de alimentos más cercana y amable con la tierra, nos tiene que llevar a enfrentar una complejidad nacional muy difícil, porque no solamente tiene que ver con las buenas voluntades de las y los que estamos hoy en este Congreso, que somos seres humanos extraordinarios, porque hemos logrado rebasar un límite de conciencia que no tiene la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Tenemos que hacer un gran trabajo de organización y desde abajo. No hay programa, presupuesto ni gobierno que pueda enfrentar estos grandes retos que he escuchado en este Congreso hasta este momento sin la ayuda de todas y todos desde abajo. Los consumidores, que son millones, deben estar informados sobre qué consumen y exigir mejores alimentos. El etiquetado frontal que se pudo, después de muchos años, llevar a cabo en este gobierno y que hoy permite que los mexicanos y mexicanas sepamos qué estamos consumiendo, debe de llevarnos solamente un etiquetado que ignoramos, debe la gente saber por qué es tan importante saber qué estamos comiendo, porque estamos contaminando nuestro cuerpo todos los días y estamos generando enfermedades crónicas degenerativas muy caras y estamos colapsando el sistema de salud público y estamos heredando hijos, hijas enfermas. Para un país que en unos años, si no cambiamos nuestra manera de alimentarnos y de consumo, estaremos heredando una sociedad enferma. Eso nos lleva entonces a entender que es muy complejo que el gobierno, con todas sus instituciones, pueda avanzar sin nosotros. Necesitamos consumidores responsables, necesitamos productores responsables y necesitamos gobiernos responsables para que se impulsen leyes, normas, programas, presupuestos que verdaderamente estén atendiendo la producción de insumos nacionales que no contaminen el agua, la tierra y el aire. Impulsar leyes y acciones que verdaderamente saquen del mercado, de las instituciones y del campo, el glifosato y muchas otras sustancias químicas que hoy seguimos utilizando en nuestro país. Y esto tiene que ver con tener el valor como productor, como gobierno, de enfrentar a los monopolios agroalimentarios que tienen intereses grandísimos en México. Y nada más les quiero poner a ustedes un ejemplo y voy a ser breve porque no quiero interrumpirles, pero miren, vivimos esta semana un acontecimiento importantísimo para los defensores de la agricultura sostenible y de nuestras semillas nativas. En el año 2013 inició la comunidad científica, organizaciones sociales, la Organización Nacional Sin Maíz No Hay País, muchos productores, indígenas, campesinos, campesinas, la lucha por nuestro maíz nativo. El maíz nativo mexicano estaba siendo entregado a las grandes transnacionales. Primero nos lo fueron despojando poco a poco a través de fundaciones como Rockefeller, como El Cimi, como otros más. Después empezaron a convertir nuestras semillas nativas en híbridas con derecho de propiedad de obtentor, lo que se le puede llamar como una patente. Y después empezaron a querer introducir estas semillas en México, pero ya transgénicas, ya modificando su genética para contaminar y acabar con el maíz nativo. El maíz es una de las semillas más importantes del mundo en su producción. Para México es la base de su alimentación y los grandes monopolios agroalimentarios estaban a punto de tener el control en México. Se levantó una lucha desde abajo, pero fueron muchos años y fueron foros y fueron marchas y había momentos en que sentíamos que nadie nos escuchaba. Sin embargo, logramos detener la siembra de maíz transgénico a través de una demanda colectiva. ¿Cómo? Un juez escuchó los argumentos valientes de un grupo de científicos que se levantó y dijo los maíces transgénicos contaminan la semilla madre de la que nacen todos. No hay principio de precaución que se esté respetando. Es contaminante para la tierra por los paquetes tecnológicos que lo acompañan, pero además también contamina la salud humana. En razón de esto, se otorgó una medida precautoria en 2013 para impedir que se dieran permisos de siembra de maíz experimental transgénico en México. Y logramos esta semana que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera unánime, desechara los amparos que promovieron, sobre todo Bayer Monsanto, invirtiendo millones de pesos en su defensa judicial para que lográramos que ratificara esta medida precautoria. Todavía no hemos ganado la batalla, pero se presagia que la vamos a ganar. La defensa del maíz nativo nos ha llevado ¿cuántos años, compañeros? Casi 30. Ahora nosotros tenemos que entender que la lucha por recuperar la tierra, el agua, el suelo y nuestros sistemas de producción sustentable y resiliente no va a ser una lucha fácil, pero tiene que nacer desde abajo y tenemos que sacudir al gobierno y tenemos que sacudir a las organizaciones ejidales. Nuestro ejido está envejecido. Hay una comodidad muy grande de que el gobierno resuelva todo y los que nos movemos somos pocos. Entonces yo felicito con el corazón este gran esfuerzo. Soy senadora de la República de un movimiento de transformación nacional. Creo que podemos hacer muchas cosas unidos. Estoy aquí a sus órdenes, invitada en este evento, para decirles que en el Senado de la República tienen la puerta abierta con su servidora para impulsar las leyes, las mejoras de leyes que se puedan todavía lograr estos próximos tres años. La próxima semana vamos a presentar la ley reglamentaria al derecho a la alimentación y estamos impulsando mucho el proyecto de agua para todos que queremos que se convierta junto con un modelo de la FAO que ha mandado a México también, de aguas comunitarias y saneamiento, en el modelo de la nueva ley de agua que México necesita. Entonces yo quiero decirles que estoy comprometida, convencida y con ustedes en lo que humildemente su servidora pueda hacer. Dicen que un ejército de no convencidos representa muy poco ante un convencido y yo soy una soldado convencido de esta lucha y convencida creo que juntos podemos hacer muchas cosas. Decía Gandhi que nuestro generoso planeta nos da a todos lo suficiente para sobrevivir, pero jamás dará lo suficiente para satisfacer la codicia de unos cuantos. Muchas gracias. ¿Perdón? Sí, se quedó ahí la imagen un poquito como atorada, pero muchísimas gracias por el mensaje. Gracias. Nosotros lo asumimos, de hecho esta lucha ya tiene muchos años, como usted bien lo ha mencionado, pero sí queremos ir siendo también propositivos. En ese sentido, pues también le vamos a estar ahí molestando con algunas iniciativas que estamos tratando de ver. Resultado de aquí, de este congreso, seguramente van a salir propuestas, porque precisamente esa es la idea, ser propositivos y ojalá que desde la legislatura se pueda también apoyar. Hay necesidad de hacer varios cambios o bien adendums, llamémosle así, a lo que son la ley, la ley general de salud, al PLAFES y a toda una serie de reglamentaciones, para poder adecuarnos a lo que estamos viviendo ahorita en relación a los bioinsumos. Entonces, pues vamos a estar por ahí también llevando nuestras propuestas. Obviamente hay muchas propuestas que ya las hemos planteado desde diferentes ámbitos. Esperemos que ya entre todos podamos hacer ese proceso que transforme efectivamente este México nuestro desde la base. ¿Cuál es la base? Alimentación. No hay sociedad sin alimentación. Toda sociedad, toda economía, su primer sector básico es alimentación. Cualquier sociedad, cualquier grupo humano, cualquier grupo animal, lo primero que busca es alimentación. Nosotros buscamos alimentación sana, libre, soberana. Gracias. Muchas gracias. Y felicidades. Gracias. Bueno, pues continuamos.